A todos los amigos de 1 de 2, los invitamos para que se vengan a las fiestas de octubre, pero los quiero invitar a Tlaquepaque, donde va a ser una extensión de estas maravillosas fiestas, que van a ser diferentes horas. Así es que los esperamos en 1 de 2, en Tlaquepaque, y en las fiestas de octubre, en el de Guadalajara, Jalisco, Tlaquepaque, y toda la zona metropolitana.